La esencia creativa de cuatro artistas plásticas venezolanas, Mari Brandt, Luisa Palacios, Maruja Rolando y Elsa Gramko, se exponen en la Galería CAF de Caracas. Una selección de sus obras que se erige en forma de tributo póstumo a la amistad y el ímpetu creador que las unió en el taller de pintura y en lo cotidiano. Bajo el nombre de Pioneras, la Galería celebra sus 20 años de recorrido, como destaca el presidente ejecutivo encargado de la CAF, Hugo Sarmiento. Artistas venezolanas de tanta trayectoria, estando en Venezuela, el poder reunir esta exposición y celebrarla con artistas venezolanas de tanta trayectoria como son Mari Brandt, Elsa Gramko, Luisa Palacios y Maruja Rolando. La muestra llama la atención sobre el hecho de que vivieran una época en la que las mujeres venezolanas se dedicaban mayoritariamente a labores domésticas. Ellas además investigaron sobre colores y técnicas que transmiten las sensaciones y emociones que envolvieron a estas artistas durante sus décadas de creación.